Un joven que renunció a todo, un rebelde que enfrentó a un imperio, un hombre con sueños de libertad, ansioso de liberar a su pueblo, un ser que cambió el destino de todo un continente. Su espíritu lo convirtió en una leyenda. Simón Bolívar nació en Caracas, Venezuela, el 24 de julio de 1783, cuando vientos libertarios soplaban por toda América. Antes de cumplir 20 años, viajó a Europa. En Francia, se compenetró con las ideas liberales que inspiraron la revolución. Las palabras libertad, igualdad y fraternidad retumbaron desde entonces en la profundidad de su alma. Entró en contacto con el ilustre expedicionario Alexander von Humboldt, quien le habló sobre la madurez de las colonias americanas para realizar su independencia. Lo que no veo, le diría el notable viajero, es el hombre que pueda realizarlo. En Italia, delante de su maestro y mentor, Simón Rodríguez, pronunció el juramento del monte sacro. Juro por el Dios de mis padres, juro por mi patria, juro por mi honor que no daré tranquilidad a mi alma, ni descanso a mi brazo, hasta no ver rota las cadenas que oprimen a mi pueblo por voluntad de los poderosos. Pronto regresó a su tierra, caminó entre pueblos y llanuras, siempre guerreando, esparciendo su germen espacioso. Sembró sueños y rebeldía, se le conoció como el libertador de América.